Los que no, diré que, bueno, Aramalikian es un violinista con talento reconocido en el mundo entero. De hecho, vas a comenzar ahora, o bueno, ¿vienes de viaje? ¿Has estado en Londres? ¿Has estado en Nueva York? Hemos estado ayer en Londres y vamos una semana en Nueva York. Y tu gira Aramalikian World Tour, que... ¿La gira se la dedicas un poco a tu hijo de 7 años? Sí, 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 porque, bueno, porque todas las piezas que he compuesto de esta gira, la he compuesto en el confinamiento y yo antes de la pandemia tenía un ritmo de vida de 120 concertos al año, estaba todos los días en los aviones, en los aeropuertos, pues de un día al otro volví a casa y en casa me acordé que tenía un hijo y lo mismo dijo, mi hijo dijo, anda, este tío es mi padre. Y la verdad que fue maravilloso estar con él tanto tiempo, con mi familia, y entrar en su mundo, que los niños tienen un mundo ilimitado de imaginación, de fantasía, y fue muy inspiradora. Ah, ¿y puede ser que sientas que a través de tu hijo estás viviendo la infancia que a lo mejor a ti te robó la guerra del Líbano? Hombre, ¿cómo lo sabes esto? Es que me informaba antes de venir y he estudiado un poco. Pues sí, la verdad que sí. Yo, bueno, cuando tenía su edad estalló la guerra en el Líbano, la guerra civil que duró 20 años y, bueno, lo mismo pasa en Ucrania ahora o cualquier lugar cuando hay guerra, en el fondo lo que más sufren siempre son los niños porque dejan de tener una infancia, ¿no? No pueden jugar, no pueden estar en la calle, teníamos que estar todo el día en casa, en los sótanos, y no tenés niñez, no puedes... Cuando hay guerra no hay futuro y los niños, pues si no pueden soñar, pues dejan de ser niños. Claro, ¿y cómo recuerdas tú tus siete años en el refugio antiaéreo? ¿Tienes recuerdo de eso? Sí, tengo recuerdo, muchos de esos recuerdos los he borrado porque hay cosas feas que cuando lo vives y para seguir adelante en tu vida tienes que borrarlo, ¿no? Él lo había borrado, pero salió, salió a través del documental de mi mujer, Nata, ¿no? Y ahí pues me acordé, me acordé que estábamos meses y meses en los sótanos, y en los sótanos la vida sigue. Y yo me acuerdo que yo tocaba en los sótanos, otros bailaban, otros cantaban, y intentábamos fingir que éramos felices, escuchando los ruidos de las bombas. Las bombas arriba y tú tocando abajo. ¿Cómo ayuda la música en una situación imposible? O sea, estás en una guerra, están sonando las bombas, ¿cómo ayuda la música ahí? Bueno, es la eterna pregunta, ¿no? Si la música o el arte, la cultura puede parar las guerras, ¿no? No sé si tiene la fuerza de parar las guerras, pero es verdad que el arte y la cultura son bellezas, y del momento que empiezas a repartir belleza, como la música, pues la música sana, sana, la música cura, la música te cambia el cerebro, te mete cosas bellas, y yo creo que en una sociedad lo más temprano tienes belleza en la cabeza de los niños, en la cabeza de los jóvenes, pues seguro que luego no se dedicarán en violencia o en cosas malas. Me tengo que ir a publicidad, ¿podemos hacer una ráfaga de cinco segundos de violín para irnos con belleza? Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida.